Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos y algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Permítanme el día de hoy contarles una historia, compartirla. Un día como hoy, pero hace 39 años, en este mismo lugar, en el Cerro de la Bandera en Buenavista, Baja California Sur, un niño subcaliforniano, fue invitado a presenciar la ceremonia de izamiento de nuestra bandera nacional. Ese día, ese niño se levantó temprano, se alistó, se guapeó, para acudir a la invitación que su padre le había hecho. Era el 24 de febrero de 1981, un día que por especial le resultó inolvidable. Porque ese día, ese niño sintió un gran orgullo, el gran orgullo de ser mexicano. Y cómo no quedar marcada esa fecha para siempre en su memoria, si ese día entendió el respeto y del gran valor que la bandera tiene para todas y todos los mexicanos. 40 años después de ese día, convertido ya en padre de familia, en abogado, con más responsabilidades, ese niño que en aquella ocasión, en compañía de su padre, presenció el izamiento de esta majestuosa bandera, cumple hoy lo orgulloso de su promesa de honrar siempre el Ávaro Padre. Ese niño que fui, siente hoy la misma emoción que sentí entonces. Aquí acompañé a mi padre, a que el César Mendoza Arámburo, entonces gobernador del Estado, a que junto con los representantes de las Fuerzas Armadas, y a las mujeres y hombres que lo acompañaban, conmemoraran como hoy, a nuestra bandera nacional. Hoy, aquí estoy yo, pero mi padre ya no está físicamente. Pero su legado, su ejemplo, su amor por México, por Baja California Sur, siguen vigentes, latiendo a través de su enseñanza, y por supuesto, trascendiendo a través de su ejemplo. Hoy, como gobernador del Estado, encabezo esta ceremonia con un renovado sentido cívico. Porque 40 años después, hay más responsabilidad, hay mayor sensatez, quizá menos sueños, sí, pero la misma emoción, el mismo orgullo y el mismo respeto, por este símbolo que honramos, y también, ¿por qué no decirlo?, por palabras ondas y anchas, como patria, como independencia, como libertad. Esta ceremonia, a pesar de estar planteada en el calendario, llega justo en momentos en que requerimos todas y todos aliento, requerimos optimismo, requerimos esperanza. Han sido ya muchos, muchos meses, duros, en ocasiones terribles. Requerimos recuperar la memoria y reimaginar juntos el porvenir. Pienso que debemos hacerlo desde la grandeza y también desde la reconciliación. La bandera que hoy ondea es nuestro símbolo fundamental. Es mucho más que un lienzo. Es mucho más que un bonito diseño. Es un recordatorio. Un recordatorio de los patriotas que nombran nuestras calles. De los episodios heroicos que pueblan nuestra memoria. De las y los talentos que día a día escriben eso, que hoy llamamos historia. La historia de Dios. La bandera nos une y nos aproxima. No tiene ideologías y tampoco tiene partidos. Tiene colores que nos identifican a unos y a otros y que nos recuerda. Que pese a todo, por encima de todo, compartimos algo inmenso y honroso que nos une. Por encima de nuestras diferencias. Que todos somos mexicanos y que todos amamos entrañablemente a nuestro país. Pero la bandera, decía, convoca también a la grandeza. Nos recuerda que las grandes proezas de nuestra historia fueron construidas desde la adversidad en la mayoría de las ocasiones. Desde el esfuerzo, a menudo, pero siempre, siempre, desde el sueño compartido de construir un mejor lugar para vivir. Uno donde quepamos todos. Uno libre y gallardo también. Uno sin mediocridad, sin miedo, sin cobardía y también sin rencor y sin división. Porque esta bandera solo puede ser izada por hijas e hijos dignos, decorosos, solidarios. En este día tan especial, en estos días de incertidumbre, digamos alto y digamos fuerte. Saldremos adelante. Nadie ha sido nunca jamás capaz de derrotarnos. Eso solo lo podemos hacer, paradójicamente, nosotros mismos. Veamos hacia adelante e imaginemos a las mujeres y a los hombres felices y productivos que serán nuestras hijas e hijos viviendo en ese mejor futuro que habremos de heredarles si continuamos por el rumbo correcto, trabajando siempre, todos unidos en torno al amor por México, al amor por Baja California Sur. Encontremos en el espejo a ese actor que contribuirá a levantar a México y que hoy, como yo desde hace décadas, seguro siente el enorme orgullo y emoción de haber nacido en esta tierra, de ser mexicano y de ser subcaliforniano. Muchas gracias a todos.